buen día damas y caballeros espero que se encuentren muy bien el día de hoy les tengo el agrado de presentarles una nueva sección de modern strike vamos a sacarle el cerebro totalmente desecho por las aberturas de las balas de aquellos jugadores que osen enfrentarse a nosotros muy bien si han visto el vídeo anterior se darán cuenta de que este esta misión quedó inconclusa lo vamos a concluir ahora mismo y la dejé inconclusa porque es demasiado larga y se va a ser el vídeo muy aburrido entonces tenemos que presentar ahora mismo asiste 50 jugadores gana cinco veces tenemos acá los 25 mil de experiencia esto va a ser cosa fácil vamos a ver esto con civil doble muerte ganen a muerte una vez vamos allá vamos a darle vamos ahí vamos al hecho qué pasa qué pasa qué pasa acá gil de giles qué pasa qué pasa idiotas toma 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 acá no hay tregua acá no hay tregua acá no perdonamos a nadie ni a tu abuelita ni a tu abuelita ni el gatito ni el perrito ni el perrito perdonamos acá qué querías que querías matar con un bombazo eh idiota estás hablando como el más pendejo de los pendejos qué querías que te la marcha estos muchachos están jugando creo que con con perdigones son disparando con perdigones están jugando tiro al blanco creo o con dardos porque parece que estuviera acá jugando solo que pasa brothers no tomamos leche no han comido sus espinacas son follados hoy día que pasa porque tanta tristeza en el lugar eso es un año de fuego no hay nada que hacer esta victoria es nuestra me dispara donde estas hijo de tu madre ahi estas ah el 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 ¡Muere! 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 ¡Mueren todos! ¡Mueran todos! ¡Muere! ¡Mueren también! ¡Muernos de todos! ¡Soy el puto amo! ¡Soy el puto amo! ¡No! ¡No! ¡Mueren todos! ¡Mueren todos! ¡Mueren! ¡Mueren todos! Gracias. Bueno, seguimos explotando cabezas. ¡No te pongas lenteja! ¡Hijo de puta! Tío, me da cólera cuando se pone el lag. Se empuje. ¡Ah! Muere. Muere también. Ok. ¡Oh! ¡Auch! ¡Hijo de puta! Muere infeliz. Muere tú también, idiota. Muere infeliz. Muere infeliz. Muere infeliz. ¡Ah! Muere infeliz. Muere infeliz. Muere infeliz. Muere infeliz. Muere infeliz. No me dispares, chivato. maldita sea madre la reputa a su madre oh mi hijo de puta perdí maldita sea ah ah bueno pido mil disculpas porque tuve que tapar la pantalla porque me ocupaba casi toda la pantalla una llamada de whatsapp entrante que me había llegado algo inesperado y bueno tampoco iba a arruinar el video por una llamada así que bueno continuamos queda la última partida señores y señoras vamos a concluir esto está un poco lenteja no hay nadie creo que todos han huido despavoridamente de lugar muere muere tu también que miércoles no hay nadie hola hay alguien ahí hijo de tu madre quien disparó me muero y así me estamos perdiendo no hay ni soldados acá en este lugar y no entiendo cómo estamos perdiendo mueran idiotas mueran idiotas que haces tú acá que haces tú acá oh que te metes con mi robotsito tu idiota tengo que llegar yo a salvar la partida tengo que llegar yo a salvar la partida soy lo máximo oh me muero me muero eso esto se trata de adrenalina es como si te drogaras hermano por algo se llama adrenalina es como si te drogaras matando tienes que seguir matando para satisfacer tus necesidades porque si no te mueres es como el adicto si no se droga si no tiene su droga entra en un trance de locura extrema lo mismo pasa con esto pero aquí si no matas te mueres entonces eso quiere decir que tiene como que fetiches este como que tiene este juego tiene fetiches de estupefacientes ganamos todo gracias a quien gracias a quien al mejor de todos los tiempos yo tu foto es mio jejeje 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 se los dije que yo había hecho todo creo que terminamos y bueno niños y niñas espero que se hayan divertido espero que lo hayan pasado bonito y nada ya será hasta una próxima vez hasta luego chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.